Escúchame bien, Fran. Yo necesito una niñera para Paco. No me puedo dividir. Mi vida es un auténtico caos. ¿Y por qué no te organizas un poquito mejor? Fran, no me toques las narices. Si no tengo una niñera, tendré que llevar a Paco a un colegio interno. Pero entonces no veré a mi hijo. Eso no puede ser. Pues es lo que hay. Otra solución sería que te lo lleves tú a casa. ¿Sabes qué? Eso no puede ser. No puedo implicar a mi mujer en el cuidado de Paco. No sería justo. Pues piensa rápido porque yo me tengo que organizar. Está bien, contrataré a una niñera. Mañana mismo estará aquí. ¿Ves, Fran, que cuando quieres puedes? Menudo marrón que tengo. Mi ex me está exigiendo una niñera para cuidar a Paco. Y yo no tengo pasta para tanto. No te compliques la vida. Haz tú de niñera y asunto resuelto. ¿Qué hago yo de niñera? No lo había pensado. Creo que no es mala idea. Paco, cariño, a partir de mañana tendrás una niñera que te cuidará. Mami está muy ocupada. Y tu madrastra también, así que tu padre va a contratar a una niñera. ¿Pero qué, manía? Si yo ya me puedo cuidar solo. Ya soy mayor. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que nos denuncie asuntos sociales? No, no, ya está hablado. Mañana tendrás una niñera aquí y asunto zanjado. ¡Qué ganas de ser mayor y emanciparme! ¿Al otro día? Vale, ahora que estoy yo solo, voy a probarme algo de ropa de mi mujer para parecer una niñera. Vamos a ver qué tiene en el armario. Este vestido creo que me viene bien. Este sombrero y esta peluca, ¡perfecta! Ahora me pintaré bien los ojos y los morros y listo. ¡Uy, ya llegó tarde! ¡Mami, la niñera se está retrasando! Ya lo sé, Paco. Cuando llegue le diré que la puntualidad es la referencia de las personas. No me pongas más nerviosa de lo que estoy. Hola, buena. Siento el retraso, pero me dieron mal la dirección y me perdí. Seguro que fue mi ex. A veces es así de torpe. O sea, señora. Le voy a presentar a Paco. Yo tengo mucha prisa. Hola, yo soy Paco. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Clotilder. Pero no me llames de usted. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Bueno, espero que traiga buenas referencias. Luna Forever me mandó. Espero que sean buenas referencias. De acuerdo, me parecen suficientes referencias. Te dejé una lista importante de todo lo que tienes que hacer. Pasarlo bien. Te quiero, Paco. Yo también, mami. Bueno, chicarrón. ¿Qué te gustaría que hiciésemos? Llevas el perfume que usa mi padre. Es un olor inconfundible. ¿Eh? Sí. Bueno, es que se acabó mi colonia y utilicé la de mi marido. ¿Estás afónica? Tienes la voz muy rara. Bueno, sí. Estoy un poco acatarrada. Pero dime, ¿qué quieres que hagamos en el día? ¿Qué te parece si jugamos a la Play? Sí, me mola. Sí, me gusta ese juego. Toma ya, te gané. Aunque en esto eres muy buena. Me debes una revancha. Ahora vamos a comer. ¿Quieres huevos fritos con patatas? A mi padre le encantan. Siempre me hace huevos fritos con patatas cuando voy a su casa. Pero que a ti te salgan igual de bien que a él. Por supuesto, yo soy un buen cocinero. ¿Dirá una buena cocinera? Sí, eso. Eres muy observador. Venga a la cocina. Mami, no me deja entrar en la cocina cuando está cocinando. ¿Pero es que tu madre cocina? No, la verdad que no. No le gusta que le ensucien la cocina. Pero ahora estoy yo aquí de ama de casa, así que todos a la cocina y a colaborar. Pero este hombre, ¿dónde se habrá metido? Espero que haya pagado a la niñera porque si no, se va a ir sin cobrar. Pues esto está para chuparse los dedos. Creo que has superado a mi padre. Creo que te están llamando. Oh, sí, debe de ser mi marido. Perdona, voy al salón a hablar con él. ¿Ves comiendo, vale? Esta mujer es un poco rara. ¿Y si me quieres secuestrar? Florinda, ¿qué quieres? Estoy en medio de un incendio. Escúchame bien, Fran. Espero que esa mujer que has mandado como niñera sea de toda confianza. Y que, por supuesto, la hayas pagado. Que sí, pero ahora no puedo atenderte. Me estoy ahogando con el humo. Hay que ver qué oficio eligió mi ex. Podía haber sido un político destacado. En fin, cada uno tiene lo que tiene. ¿Está todo bien? ¿Por qué hablas tan bajito? Bueno, es que mi ex es un poco maniática. ¿Tú también tienes un ex? ¿Eh? ¡No! Mi ex Emergildo es el nombre de mi marido. Has dicho maniática. ¿Por qué confundes lo femenino con lo masculino? Pues no me había dado cuenta. Se lo preguntaré a mi médico. ¿Qué? ¿Nos vamos al parque? Tengo deberes que hacer. Eso te los hago yo en cuanto volvamos. Ahora vamos a divertirnos y a tomarnos un helado. Eres una niñera muy rara, pero me gustas. Dime, Paco, ¿te pido tu helado favorito? ¿Chocolate con fresas? ¿Por qué sabes cuál es mi helado favorito? Porque yo cuando voy a cuidar a mis niños me informo de sus gustos, de cómo son. Todo eso lo tiene que hacer una buena niñera. Oye, ¿no será que me quieres secuestrar, verdad? No, ¿por qué crees eso? Porque sabes muchas cosas de mí. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues no lo sé. Se lo preguntaré a mi madre. Bueno, a tu madre mejor no la digamos nada. Ya sabes que se pone muy nerviosa. ¿Ves? También sabes que mi madre es muy nerviosa. Sí, me lo dijo tu padre, que es el que me contrató. Vaya tela. ¿Mi padre hablando de mi madre a una niñera? ¿Y no te dijo que no utilizases la cocina? Te recuerdo que no la recogimos. Y como llegue mami va a poner el grito en el cielo, que lo sepas. Está bien, nos comeremos el helado e iremos a recoger esa cocina. Una cosa, Luna. Gracias por recomendar a Fran la niñera que me mandó para cuidar a mi Paco. ¿Yo? ¿Una niñera? No lo recuerdo. A veces, Luna, creo que tienes demasiadas cosas en la cabeza. Se llama Clotilde. Pues chica, no. No conozco a ninguna Clotilde que sea niñera. A ver si Fran se equivocó y fue Sara la que se lo recomendó. Es igual. Ya tengo niñera y ha pagado mi ex. Con eso me conformo. Ahora me voy a casa que quiero descansar un rato. Vale, Florinda, pero que sepas que hay que volver a las 5. Las convenciones estarán hasta las 10. Que sí, Luna. Eso no se te olvida, caramba. Clotilde, vamos a recoger la cocina. Mami está a punto de llegar. No, me dijo que hasta la noche no llegaría. Vamos a tumbarnos un poco al sol a relajarnos de tanto trajín. Hemos jugado mucho en el parque y yo ya estoy mayor para estas cosas. Virgen Santa, mi cocina. Mi preciosa cocina. Llena de grasa. ¿Pero quién ha comido aquí? ¡Socorro! Mami, ¿pero qué haces aquí? ¿Tú no tenías que venir esta noche? ¿Dónde está la niñera? Está tomando el sol. ¿Cómo que está tomando el sol? ¿Y mi cocina qué? Puse una nota que no se tocara la cocina. Pero, señora, ¿se encuentra bien? No se preocupe que enseguida se la recogemos. Solo hicimos huevos fritos con patatas. ¿Qué? En la nota pone claramente que había verduras para comer. Perdóneme, pero es que no leí la nota. Y entonces, bueno, él quiso huevos fritos con patatas. Está claro que mi ex me va a oír por mandarme a una niñera incompetente. Mami, ¿qué no es para tanto? Solo son unos churretes de grasa. Tú, Paco, encima no la defiendas. Con seguro que aquí se ha hecho lo que a ti te vino en gana. No dile, te está sonando el móvil. Sí, debe de ser otra vez mi marido. Pero este hombre es que nunca está cuando más le necesito. Ya está bien, Florinda, deja de llamarme. Soy yo, Fran, la niñera. ¿Pero qué clase de broma es esta? La leche, mi padre es la niñera. ¡Qué fuerte! Ya decía yo que se parecía a mi padre. Fran, no tengo nada que decir en este momento. Solo quiero que me limpies la cocina. Y ya que vas a hacer de niñera, también puedes hacer de niñero. A partir de mañana, aquí todos los días. ¡Cómo molas, papi! Te hiciste pasar por niñera para estar conmigo. Te quiero, papi. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los forever del mundo.